Que relajante, el sonido de las horitas que no veo, la verdad es que una animación aquí de horitas estaría bien, bien, nos sigamos con esto, ver el lugar especificado en el mapa por normal, ah, perfecto, por el lado de un punto de ruta, y repaso, quiero revisar Vale, si, el punto de ruta se va, imagino que al cambiar de mapa, el de, el drone me dejó peor. ¿Qué le pasó a esto? La situación es diplomáticamente sensual, la empressa preferir que no se vea brachamente. Ah, comandante, has llegado, vamos a tomar un seat, este es mi favorito sushi en Yukai-Nang, me gustaría hacer una recomendación, pero todo es bueno. Tú nos honras, esteemed Navan, ¿qué le gustaría hoy? Voy a tomar el hielo y el triple temaki, por favor. Ah, voy a tomar un bol de rosa blanco. ¿No te preocupes por sushi, detective? No comer nada, parece que se debe seguir. Pinta bien también. Bueno, lo dicho. Voy a probar el tamaki. Sí que salió en su trabajo, no pasaba esto. Eso que viene por ahí no me gusta. Mejor que te puse a venir conmigo. Capitán, estamos en proceso de negociar una resolución civil. Lo desgraciado, Nivan, pero la señora Jun quiere ver esto personalmente. Detectivo? ¿Puedes decir que la compañera se quedó? No es mi compañera, es un agente de renta. Nosotros nos regresamos a Jun Lai, Capitán Fa. Real policía están en la caso. Detectivo, el evento en cuestión se ha hecho en Jun Lai. Y, bajo la resolución autónoma, una entidad corporal puede aclarar jurisdicción a cualquier... Si la resolución está en el primer interés de la entidad corporal. Capitán, necesito ser libre para atraer el dragón que la entidad corporal estaba manteniendo en Kainang. Jun Lai Jade no está ahora, ni nunca hemos tenido la posibilidad de... Tienes de personas viven un dragón de la agua cerca de tu habitación. Por favor, escucha lo que el comandante tiene que decir. Eso es tener que levantarse para comer. No hace sentido. ¿Cómo está el Capitán Fa para que no te arrastre? Es daya de Encuent empresa en castrato si es dos amados. Deie es decir, regadísimo. Tienes que quedan podiendo la cantidad que hay, tiene la duradía en el choque. para hablar conmigo, así que hablar. Gracias por ver el video. Hmm... ¡Suscríbete! ¡Profit! Tengo un trabajo para hacer, pero estoy volviendo. Si las cosas son tan malas como dicen que son, me necesitas. Si no, entonces tengo cualquier sentido de que estoy jugando. ¡No! Eh, eh... he tomado algo de la ministra de inteligencia para ti, comandante. Va a desguiar tu cara y nada más. Mintel obtiene todos los mejores juegos. Sé de algún lugar que puedes usar como base de operaciones. Un refugio histórico. Un refugio. Es justo al lado de aquí, en el bosque Echovolt. El detective y yo vamos a ir primero, para cerrar todos los bloques potenciales. Tú, comandante, nos encontrarás en las puertas de la ciudad. Vale. Nada más que hacer aquí, ¿no? Muy bien. No. 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 la verdad es que no estoy seguro de que vaya más rápido que el barco pero sé que será mejor y 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 Ah, tenemos que levantar. Vale, perfecto. Y... eso por ahí arriba. ¡Io! I see you get out of kining without any trouble commander. I'd love to open that disguise tech up and take a little look. Don't even think about it you break that thing and the commander will be on a one-way trip back to Xing Zze. Entonces, ¿dónde está esa safe haven que mencionaste, Navan? Ahí detrás de nosotros. Arborstone. Mi mamá me contaba historias. Los familiares eran parte de Zuheltzer. Ellos construyeron este lugar. Es una de las grandes casas de los Kurziks. Hace décadas. Hasta que se abandona cuando se convirtió por la Ministra de Purity. Respejame, ma'am, pero... Safe haven? Este lugar no es exactamente... Subtile. No. Pero sus ocupantes no son amigos de la Paganza de Paganza. Estás seguro aquí. Ven. Si. No. No, no. No. Vale, esto pinta a que ya es el enemigo verdeo, además son reflejos de los distintos ¡Aquí está ahí! Eso es Krakantorri, antes había un marco Son los magias de todos los labores Clarísimamente Y esa carga Ops, con el ojo, con el ojo No, hace tiempo que no se va contra un carga No, 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 no No, 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 no y Branded, todos luchando juntos. Yo también pensé, pero en la inspección de cerca, parece que son constructos de algún tipo, creados de magia no identificada. No es el mismo que encontramos en la reacción. ...de la cadena de la cadena de la catedral, a menos que prefieras hacer más investigación. Ah, no, eso no es necesario. ¿Qué pasa? Commander, no estoy tratando de pennexar, pero ¿cuál del interior de la nuestras actuaciones? Si hay nuevo tipo de diseño de gano, debe de adquirir a Suvonne. Logica de esfera, pero ¿no debería de su agua? No parece como agua que yo he visto. Realmente crees que los comecaros de las espacias, Ivonne? No sé, pero espero. Espero que lo sea. ¿Ehm, siempre se ve así? No, no en todo. No sé qué podría haber sucedido. Me dejé un guardián poderoso en charge, Ishaan. Muy quieto. ¿No es solo Ishaan? No, deberíamos escuchar la risa y la canción, y el fuego de fuego. Hay un grupo grande tomando la guardia. Era la palabra operativa. Si hay alguien aquí, los encontraríamos. ¿Qué ha sucedido aquí? Se parecen como están en medio de desplazamiento. Es solo... ...hólo. Todos los organos internos se han ido. Pero no hay muestos muestos. ¿Dónde están? No te miras, eres el experto muerto. ¿Qué? Muy bien, Tye. ¿Nos ojos están blco? ¿Nos ojos están blco? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿ zdjęcia? Ya me lo he visto, si, que fumido, que fumido tienen todo estos cacharros, ya estoy flotando aquí, bueno, raro, raro, porque no puedo, no puedo usar monturas, ya tienen que me verlo en la casa, pero ok, esto ya lo veo, la carta no enviada, sin embargo, no creo haberla visto. La cara de sus ojos se asusten, como si se asusten a la muerte, literalmente. Tres bastantes, se asusten toda la vida para morir así. Vale, me indica dos más, pero aquí duran tres, anomalía mágica extraña, grupo de refugiados viajeros, se buscan en salida, y diario del tengo perdido. Vale, aquí están los cadáveres. Anomalía extraña, y diario del tengo. Vale, esa es la anomalía, creo que la voy a dejar para el final. Si pudiese encontrar el diario del tengo. Que en principio, viendo el percal... Ah, era este. Esto de otra criatura... Ah, vale, sería un emperador. Vale, pues... En principio está. ¡No, ya no! No, ya no. Ya no, eso no es imposible. Es como si alguien tomó el cuadro de una alaña y ponlo en el cielo. ¿Qué tipo de desigualdad? ¿Qué tipo de desigualdad de la ley de la física así? ¿Qué tipo de desigualdad de la ley de la física así? ¿Es de lo que estás en la ley de aquí? ¿Es de lo que estás en aquí? Mira, el universo tiene las reglas. Si, no tiene las reglas y no... No, no, no tiene sentido. No tiene que ser confiado. Fue unido, unido, agua muy alta. ¿Estoy? ¿Ando aún así Goric? Definitivamente aún así Goric. ¿Has escuchado? ¿Cole de aquí? ¿Podemos investigar? Sí, pero dirá sus ojos y ears. Dicemos, no solo. ¿Estoy tan solo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo, Matt? The Void is raw magic, Chaos Incarnate. In the beginning, everything was Void. Then the Mother Dragon, Su-Wan, brought order, splitting the Void into six domains of magic. She could not maintain that order alone, so she took on the Domain of Water and gave the others to the five Elder Dragons. It was on that foundation that all material life on Tyria flourished. I'm... not certain I can explain it. I become like water, and water can take many forms. We Salt Sprays taught ourselves many tricks over the years. This one is not easy for us, but it is certainly useful. There are times when it's easier to protect if you can blend in among those you're protecting, live their lives. Ishan always said I was spending too much time in that form. Too much time away. But I learned more every day. The chamber that Jun built siphoned off Su-Wan's growing power, and used it to fuel Kantha. You might have noticed that this technology has been... unreliable lately. That was because the Void was being siphoned off as well, but only into machines, thankfully. Now with Su-Wan unleashed, its tendrils are working out from her, to wind their way through the rest of the world. I don't know. She allowed herself to be contained, because it was the only possible option. Without the stability provided by the other Elder Dragons, and with that containment chamber destroyed. She'll be overwhelmed. Would it help if we could find another way to siphon off some of that magic? Using Anka's extractor? Yes, that might work. It would buy time, at least. But it means we need to find Anka. Fast. But... Kaz, Taimi, were you listening to what Kunibang had to say? Yes! I have so many questions! Questions we don't have time for now. We need to find Anka. She didn't leave us much to work with at the reactor. And the only Acern troublemaker on Minsec's radar is standing right here in front of me. Gorg, you know her better than any of us. Any insights into her personality that might help? She successfully lured me into an incredibly obvious trap. It's fair to say, I don't know her at all anymore. If I ever did. Uh, hello, Lady Navan. Or Kunibang, I should say. I wanted to tell you about Ishan. He fought it as long as he could. We're only alive because of him. Thank you. I overheard you all talking, and I think I might be able to help. I'm Iyumi, and I'm a member of the Kestrels, which means it's my job to know everything that's going on in Echoval. I need to escort these people to Mori Village, but we can talk when I get back. Ok. 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 Stevenточorfit. ¿Casharros para guardar? Vale. ¿Cuáles son? ¿Ligeras? Medias, ligeras, éstas. a probar si lo sostiene esto de aquí aciclo ah, tengo azules vale no 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 debajo por qué por qué te div Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues hasta aquí. Por hoy. Bueno, voy a revisar primero antes de cortar el video cómo va esto. Vale. Vale. Si esto es historia ya hay un poquito para explorar. Esto lo tengo que explorar con calma. Así que nada. Lo dicho. Hasta aquí. Sí. Gracias.